Estoy desde las 6 de la mañana, perdón. A las 6 de la mañana estamos aquí en la fila. Aquí en la fila tengo desde ayer a las 9 de la mañana. Y ahorita comencé a las 8. Algunos están desde ayer, otros se quedaron, les pidieron que se quedaran desde la noche para hacer fila, para poder cruzar a Estados Unidos. ¿Qué les genera todo esto a ustedes como transportistas? Pues, pérdida de tiempo, los patrones pierden y todo, pues todos, todos, miren cómo estamos. Desde hace varios días hemos visto por distintos sectores de la ciudad filas enormes, interminables de autotransporte de carga, pipas y camiones que intentan ingresar a Estados Unidos por el puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates. El día de hoy, miembros de la Canacar están protestando, están pidiendo a las autoridades de Estados Unidos que agilicen esta situación de las revisiones exhaustivas que aseguran ellos no habían sido notificados. De promedio diario cruzan 1.100 unidades, de las cuales hoy por hoy solo están cruzando 300. ¿Por qué? Porque camión que entra a la fila, camión que lo revisan y el que sigue y sucesivamente. No vas a cruzar si no te hacen la revisión al 100% todos los días. ¿Cuánto tiempo está tardando todo esto? Anteriormente traíamos un promedio de dos horas, más o menos. Hoy por hoy tenemos unidades que se puede decir que llevan 26 horas dividido en diferentes días. Unos han llegado a tener 17 horas y no cruzan, otros se quedaron a dormir aquí en el puente internacional hasta que abrieran. Bueno, mira, desde el día lunes recibimos una noticia de que el gobierno del estado de Texas había dado una instrucción de hacer una revisión al 100% de los camiones y lo que ellos hacen es una revisión físico-mecánica. Ahora, ¿a qué me refiero? No se pueden meter adentro de las cabinas a revisar si traemos alguna sustancia indebida o vamos a llamar inmigrantes. Siempre hemos estado regulados de esa manera, no solo tenemos un checkpoint, tenemos dos. El punto de revisión que viene siendo el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que es federal, y el Departamento de Seguridad Pública, que es estatal. Esto ha ocasionado o está ocasionando múltiples pérdidas para la industria de la maquina, para las compañías que transportan materiales químicos, productos peligrosos, combustólios, a las compañías que obviamente, materia prima para la industria de la minería, a todo en general. Yo creo que es lo que estamos directamente, así como productos peligrosos, terminados. Es algo directamente que lo manejan directamente aquí las maquiladoras que también han sido afectadas. Entonces, sus bandas de producción en alguna parte, por parte de materia prima, pues no están funcionando. Porque los propios, los mismos camiones que hoy en día llevan mercancía de exportación, son los mismos que tienen que regresar con la fiel que van a regresar. Entonces, dicen, no hay cruces de Estados Unidos a México, pues los camiones los tienen detenidos aquí. ¿Cómo cruces? ¿Ya te había tocado una situación así similar acá? Sí, pero fue de voladita unas cuatro o cinco horas. Tranquilo, ¿no? Ahora sí, ya nos afectó desde ayer que estamos aquí. Jesús Manuel de León y trabajamos para transportes a la AVE. Aquí vamos batallando un poquito con la fila, pero ya parece que se está normalizando. ¿Sí? ¿Desde qué momento está haciendo fila? Por las nueve de la mañana. ¿Desde las nueve? Sí. ¿Sí conoces compañeros que han estado más tiempo ahí atorados? Sí, mi compañero estuvo ayer por espacio de seis horas y avanzó como dos kilómetros. Pérdidas para la empresa y pérdidas para uno. Uno que anda por vuelta, pues le afecta porque haces menos cruces y pues es menos ganancia para uno también. Si ustedes recuerdan, esto sucedió exactamente lo mismo en abril del 2022, año pasado, en el puente de Reinoa Zafar. Y en tres días hubo una pérdida valuada más o menos en un billón de dólares. Hoy por hoy, con nosotros ya van a ser cuatro, creemos que ya andamos en los mismos números. La verdad es que sí, no midieron el daño que le están haciendo. Esto provoca directamente que en un Matamoros, que siempre ha sido uno, lo hemos sostenido como transportistas, ha sido uno de los municipios o de los cruces, de los puentes internacionales, en donde parecía que somos el conejillo de India y siempre aplican medidas que dañan completamente para ver si funcionan en otro pueblo. Y creo que ya tenemos, queremos alzar la voz y decirles que también nosotros, obviamente, tenemos que vivir, tenemos que, somos prestadores de servicio y tenemos que estar cumpliendo directamente con los clientes. ¿Van a tomar algunas acciones aparte de esperar? Pues hemos tenido diálogo desde el lunes con los diferentes congresistas de Texas. Nos hemos acercado con los diferentes sectores de gobierno en nuestra ciudad vecina. Lo hemos escalado hasta con senadores y hoy por hoy no tenemos ninguna respuesta positiva. Hemos tenido diálogo prácticamente con todos. Hemos tenido mucho diálogo con la aduana mexicana y con la aduana americana. Y a pesar de que estaban abriendo y cerrando los puentes intermitentemente, hoy por hoy, gracias a Dios, nos dieron apertura libre para que realmente el Departamento de Seguridad Pública pueda ver el daño que está ocasionando. ¿Qué queda más que esperar? No hay más que esperar y venir siempre parados con lonche o tanas para pasar el rato. Y que pasen la cuenta de Netflix y los compañeros que la compartan para entretenerse el rato aquí. Gracias. 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 Gracias.